Nadie sabe como viene, nadie sabe cuando llega ni donde va a suceder Esa cosa tan hermosa y esa fuerza milagrosa que se mira y no se ve Feliz quien ya lo posee, feliz quien a tiempo abrió las puertas del corazón Triste suerte les espera quienes sus oídos cierran al llamado del amor Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Nadie sabe como viene, nadie sabe cuando llega ni donde va a suceder Esa cosa tan hermosa y esa fuerza milagrosa que se mira y no se ve Feliz quien ya lo posee, feliz quien a tiempo abrió las puertas del corazón Triste suerte les espera quienes sus oídos cierran al llamado del amor Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, 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 toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc